Licha, tu papá, tu mamá. Ya vio. ¿Eh? Ya vio. Ya murió. Ya. Ya. Ya no tienes hermanos. Ya no hay hermanos, hermanas. No. Licha, sola andas. Sola. Y agarra mi perra. Me dio un pirazo aquí, otro aquí. Y le puse mi mano así porque iba a tocar el sentido. A Licha le da por guarnar, tía. Ajá. ¿Por qué será que pega? Pues porque está mal de la cabeza, será, quién sabe. Este. ¿Tiene su discapacidad? Y era piedra de lumbre la que me iba a tocar aquí. Licha. No, no. Tú pegas. No. No, no, guadita, no. No, guadita. No quiero, guadita, eh. No quiero, eh. No quiero. ¿Tú quieres mucho a la abuelita? Sí, quiero, guadita. Licha. ¿Y por qué lloras? ¿Me puedes decir por qué lloras, Licha? Hace ratito lloraste. Ahorita otra vez. Cuéntamelo, Licha. ¿Qué es lo que sientes ahorita? Ay, tú. Mira. Aquella golpe. Mira. Y así es como quedó, eh. Ahí lo tenemos. Ahí logramos ver a Licha. Es una joven en la cual pues anda de un lado para otro aquí en su pueblo. De hecho, Licha, pues no sé muy bien de su familia donde esté. Y vamos a platicar con ella un poco. Licha. ¿Cómo has estado? Sí, ¿y tú? Pues yo también he estado bien, fíjate. ¿Ya no te has ido a las fiestas? Sí. ¿Sí? Sí, ajá. ¿Ha habido fiestas por aquí? Aquí. Aquí, mira. ¿Por aquí adelante? Ajá, le gane. Ajá. Ajá. Te ayude. ¿Y qué tal estuvo la fiesta, Licha? ¿Y tú? ¿Yo? Ajá. De aquel lado también fui a una fiesta. Ajá. De hecho, fui a un baile. Ajá. Y que me ponga a bailar un poquito. ¿Y a ti cómo te fue en el baile? Bien. ¿Bailaste? Sí. ¿Bastante? Aquí en el pueblo. ¿Bailaste bastante? Sí. Le gane. ¿Ah, sí? Papá, el roje. Ajá. Te, el roje. Te, el roje de gane. ¿Por ahí andabas? Ajá. Mira. ¿Cómo? Me borraché. Tú tomaste, Licha, pero no debes tomar. Mira. Mira, ahí está. Allí, mira, ahí está el pego. ¿Cómo? Te pegaste. Ajá. Mira. 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 Alguna lache. Pero ya no te emborraches. Mira, sí. De hecho, Licha casi no toma, pero sí está diciendo que tomó un poquito. Pero casi no tomas, ¿verdad, Licha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Yo a veces me tomo un mezcalito nada más. Ajá. O una cervecita. Ajá. Pero eso es para disfrutarlo. Ajá. No para emborracharse. Porque eso nos hace daño, Licha. Ah, sí. Licha. Tu papá, tu mamá. Sí, yo vio. ¿Eh? Ya vio. Ya murió. Ya. Ya. Ya no tienes hermanos. Ya no hay hermanos. No. No. Licha, sol andas. No. Sol andas. Porque si te he visto anteriormente, ya ves que ya nos hemos encontrado. Sí. Sí, hermana. Aquí hermana. Allí hermana. Aquí hermana. La iglesia, hermana. Hermana en la gota. Licha. Ajá. Es lo que voy a preparar. Sí. 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 Ahorita vamos a pasar con la tía. Sí. La que he sabido que te cuida. Sí. Aquí en la casa. Ahí está. Sí. Y tú siempre la vienes a visitar, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá, sí. Licha, ¿qué más te gusta a ti? ¿A ti? No, a ti. ¿A yo? Sí. Ajá, sí. Por ejemplo, a mí me gusta. A mí. A mí. A mí me gusta. A mí, sí. A mí, abuelo. A mí me gusta venir por aquí a los pueblos porque están bonitos. Sí. Licha. No, no. Tú sabes qué es lo que te hace falta. Sí. ¿Qué te gustaría? Sí. ¿Ropita? Sí. ¿Tenis? No, me tengo. ¿Tienes tus zapatitos? Mira. Aquí hay un zapatito. Sí. Licha. ¿Cómo? ¿Penomota? Tía. Ah. Tía. No entendí bien, Licha. Tía. Sí. Ajá. Ah, una tía. Ajá. A ver, un momentito, Licha. Son para ti. Si gustas, puedes abrir la caja. ¿Sí? Sí. Adelante, Licha. Espero te guste. ¿Qué te parece? Sí. Tía. ¿Están bonitos? Sí. Me da gusto, Licha, que estás recibiendo los tenis. Ahora sí, te digo, Licha, para irse al baile, como dijiste. Ah. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo ves los tenis, Licha? Bien. Bien, ¿verdad? Sí. Tú decides si ahorita te los pones o los guardas para cuando vayas a salir a la fiesta. Ajá. Sí. Porque... ¿Quieres pan? Sí. A ver, pan y el platanito. De una vez te entrego estos pancitos. Ajá. ¿Sí? Y un platanito. Sí. Por lo que me mencionaste que no habías comido, Licha. Ajá. ¿Sí? Sí. Venden pan en otra parte. Ajá. Así es que aquí sí hay panaderías, Licha. Mira. Los hacen más grandes. Ajá. Mira. Así es, yo los que traigo están pequeñitos, ¿verdad? Sí. Sí. Y aquí hacen panes más grandes. Sí. Grandotes. Grandotes. Ajá. Licha. Voy, 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 voy. Mira en el bollo y está. Está bien, Licha. Te cansé, hijo. ¿Te cansaste? Ajá. Pues yo, tía, pues yo te voy a dar el pan. Tía, voy a dar el pan. El pan. El pan. Licha. Ajá. Vamos a ver a la tía. ¿A ver? Sí. Ajá. Pero no vayas a dejar tus cositas o te ayudo. Sí, pues de hecho ella es Licha. A ver, yo te ayudo. Eso. Yo cargo, ¿verdad, Licha? Siempre anda de un lugar para otro. Ya se fue. Allá adelante es donde viene a visitar a una tía. Allá va adelante, miren. Licha, una joven la cual pues no se ha casado. Licha pues sufre de una discapacidad. Pero ella necesita, pues necesita muchas ayudas. Y por aquí es donde, pues de ando hoy con las visitas. Ahora voy a caminar otro poco. También para platicar con la tía que he escuchado que ella la cuida en ocasiones cuando la viene a visitar. Para esto, pues vamos a pasar todos. Vamos a seguir acompañando a Licha y a la tía. La cual lo más seguro es que esté más para allá adelante. Ahí está Licha. Y por aquí anda Licha, pero no logro ver a la tía que siempre acompaña a Licha. Y Licha pues la viene a visitar. No veo a nadie más. Como siempre, la leña. Los lugares como viven los tíos, las tías. Y así es el lugar aquí donde ellas habitan. Y al fondo, pues, está otra cama. Te digo Licha. ¿Eh? ¿En dónde dormiste Licha? En la otra casa. Ajá. ¿Cuántos años tienes Licha? Uno. ¿Y tú? ¿Mande? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Uno, un año. ¿Y yo? ¿Y yo? Híjole yo. Ya, así mira, un montón ya. Ya tengo bastantes años Licha. Y a la tía no. Y ahorita le decimos a la tía a ver cuántos años tiene. La vamos a esperar porque no está, ¿verdad? No. ¿A dónde se fue no sabes? No. Ha de haber ido al mandado. Ah. Licha. ¿Mande? Si yo te doy un dinero, ¿qué te comprarías Licha? No, coca. ¿Coca? Ajá. O sea, comprarías refresco. Sí. ¿Y no te hace daño el refresco? No. ¿Tomas bastante? Sí. ¿Y agua si tomas? No. ¿No tomas nada de agua? Azúcar, está. ¿Algo dulce? No, azúcar. ¿Azúcar? Ajá. O sea, ¿a ti te gusta algo? Sí. Que tenga azúcar. Ajá. Está bien. Tía, disculpe. Ya estaba platicando con Licha. Ella la visita. Sí. Tía, ¿y la familia de Licha dónde está? Pero es mala. Es mala esa. ¿Por qué, tía? Me ha hecho muchas cosas. Perito que estaba aquí, ya lo he hecho en el baño, creo. ¿Había un perrito aquí? Ajá. Uno, los dos ya estaban, están en el baño. Tía, allá anda, mírelo. ¿Ya lo vio? Y no está en el baño. Ya lo había echado y su hijo de esta, mi amiga, lo sacó y yo lo tengo aquí adentro porque si no lo agarran, lo echan en el baño. Y es que Licha, pues Licha no se da cuenta lo que hace. Aún así, usted la recibe aquí en su casa. Ajá, y lo recibo. Usted tiene el corazón de tener calma con Licha. Pero Licha, cuando come, ¿a dónde come, tía? ¿O usted le da de comer aquí? Puse un taco. Cuando me encuentra almorzando, pues tengo que darle café, tortilla, palo que hay. ¿Usted le combina de sus alimentos a Licha, tía? Gracias, porque ella llega a visitarla. Y agarra mi pega. Me dio un pirazo aquí, otro aquí. Y le puse mi mano así porque se iba a tocar el sentido. A Licha le da por golpear, tía. Ajá. ¿Por qué será que pega? Pues porque está mal de la cabeza, será, quién sabe. Este... ¿Tiene su discapacidad? Y era piedra de lumbre la que me iba a tocar aquí. Pero el papá, la mamá, ya no viven. Ya no. Hermanos tampoco. Tampoco. ¿Quién queda nomás de la familia de Licha? De su tío. Dice que es su tío, quién sabe, quién sabe. ¿Es el único que queda? Ajá, es el único que queda. Ella se levanta y agarra su calicito y en la calle, en la calle anda. Es que anteriormente ya la había visto, tía. Me la ha encontrado a Licha en la calle y me dio por buscarla otra vez para ver qué pasa con ella, tía. ¿Licha? Nani. ¿Y ahora dónde fuiste? Basura. ¿Dónde hay basura? Ajá. Licha. Nani. ¿Tú piensas? No. No, abuelita no. No, abuelita. No quiero abuelita, eh. No quiero, eh. No quiero. ¿Tú quieres mucho a la abuelita? Sí, quiero a mi abuelita. Así siempre abrázala, tenle cariño. Sí. ¿Por qué? Mira cómo te recibe aquí en su casa. Sí, abuelo, palma, 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 palma. ¿En la cama? No, palma. Ah, la palma. Tienes razón. Mira. A ver. Dinos, Licha. Mira. Ah, hay una bolsa. Aquí hay palma. Ajá. ¿Verdad? Sí, hay palma. ¿No has aprendido a hacer algún petate o telapas? No. No. Fuera bonito que los hicieras y de ahí ganas un dinerito. Sí. ¿Verdad? Sí. Para que te compres cosas, Licha. ¿Sí? Sí. Ahí hay leña, mira. La abuelita. Leña de la abuelita. Ajá. La abuelita, pero... Sí. La abuelita. La abuela, esta es la abuela. Vamos, vamos. La abuela. Díganle, pero ya no le hagas maldad. ¿Qué le digo, tía? Que ya no le hagas maldad. Ah, Licha. Mami. Ya no le hagas maldad, dices. No le hagas a ti, esta. La vas a abrazar, ¿verdad? Sí. Para que ella te quiera bastante. Sí. Café, pan, café. Ah, bueno. Café. Siempre. Café, café. La tía te invita café y pan. Ajá. Sí. Ya ves. Y como te invita café y pan. Sí. Este, quiere la bastante. Sí. Porque al rato, si le pasa algo, ya no va a estar la tía. ¿Y quién te va a dar tu café con pan? Pan. ¿Verdad, Licha? Muy bien. Ahí está la tía. La tía, muy bien. Ahí está. ¿Cuál es el nombre de la tía? No sé. ¿No sabes? No. ¿Cuál es su nombre, tía? María. Tía Mari, tía. Pues ya platicó un poquito con Licha, cuántas cosas. Tía, ¿usted escucha bien? Si logra escucharme. Noté que ahorita no me escuchó. ¿Me escuchó? No. Ya la parte auditiva anda mal, tía. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Ya se fue con el doctor a curarse? No. ¿No has ido, tía? No he ido. Si no, al rato ya no va a haber solución. Y si ahorita hay solución, es bueno que le chequen lo que es el auditivo para que escuche bien, tía. ¿Sí? Ya le dije a Licha que la va a querer bastante, que la va a abrazar. Ya le dije que no le pegue. Porque usted me dijo que luego pega. Ajá. Aún así me admira mucho de usted que le da de comer a Licha. Tía, ahí hay pan, mire. Pues más que me hace mal, pero le doy de comer. Le doy de comer, le doy de... ¿Cómo? A mí, la sal. A mí, la sal. A mí, la sal. Ajá. A mí, la sal. ¿Y es que Licha algo quiere hacer? Las personas ya no lo consienta esa mujer porque como está mala de la cabeza, decir. Entonces, de repente te va, este, como ya, ya te perdió una vez y otra vez. De repente te va, te va a dar un gran piedrazo y ahí quedas. Pero me da lástima que, que anda así, pues, le digo ya, se pasa todo, la casa va. Y le digo, ya te dieron de comer, por ahí. No, dice. Oye, entonces agarro las tortillas y les doy. Si tengo, si no las tengo, pues. Como yo estoy solita, pues no, casi no muelo, compro tortillas. Pero tiene este, el corazón de ayudar y lo está haciendo con Licha. Licha necesita muchas ayudas, tía. Licha tiene una discapacidad muy fuerte. Ajá. Y si usted no la ayuda, ¿quién más la ayuda? Porque creo que no. Si usted está disfrutando de sus alimentos, le da de sus alimentos. Ajá. En ocasiones, ella, pues, está aquí y se va, ¿verdad, tía? Allá anda, de un lugar para otro. Pues así anda en las calles. La gente que lo quiere, pues, le da un taco y la gente que no. Le da ese mal la cara, porque hace muchas cosas. Agarra las cosas y luego aventa por ahí, lo agarra. Y por eso no lo quieren la gente. Por lo que Licha, de repente, pega. Ajá. De repente, pega. Aún así, Licha me comentó que va a los bailes. Ajá. Que ahí anda divirtiéndose, dice. Uy, el baile sí le gusta mucho. Se va al baile. Cuando va a ir fiesta. Baila, baila. ¿Usted no la acompaña al baile, tía? No. No. Le digo, tía Mari, ¿y su familia de usted dónde está, tía? Ah, ¿pero dónde? ¿La familia de usted, tía? ¿A dónde se encuentran ellos? Este, en México. Por ahí en México está su familia, tía. Ajá. Está mi hijo, mi nuera. Tío, mi otro hijo, su hijo, se fue lejos. Hasta, ¿qué sabe cómo se llama ahí? Que caminan dos días para llegar allá. Y por eso, de que se juega, no. No venía. ¿Ya tiene un rato que vio a su hijo, tía? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Doce años. ¿Doce años? Doce años que la tía. Ese tiene de mucho, mi, su papá de él, mi marido. Yo creo que mi marido lo sintió mucho porque era el último, el chiquito que le dice. Y se enojó cuando se fue. Se enojó su papá. ¿Y por qué? Dispensándome la grosería. Este, por un chico, mujer, vas a ir hasta allá. No voy por ella, sino que quiero conocer. ¿Ya son doce años que se fue? Y de ahí empezó, este, sentir su hija, porque era el chiquito, pues ya empezó a tomar y tomar. Tenía unos chivos, este, yo ni hacía caso que lo iba a cuidar. Me apuraba yo, cuando me tocaba, decía tortilla, hacía yo tortilla, ya lo soltaba yo, mis chivos, yo iba yo a cuidar. Y él tomando por aquí en la cantina, ¿no está el abuelito? Allá adelante. Ajá. Ahí iba a tomar. ¿Al abuelito usted lo visita? Ajá, sí. ¿El abuelito es su amigo? No, pues, nos llevamos, porque, este, él le salvó la vida, mi hijo, el otro, grande, porque uno, así, apurada, estaba yo haciendo tortilla, cuando, dice, lo que estaba yo, un pecatito, mi hijo, y apuré. No, lo voy a llevar, dije, para que te deje hacer tortilla. Pues lo llevó, y él es para que le hiciera maldar, le tronchó, desde aquí, cuando ya pegó el grito, mire. Y ahora, ¿y ahora qué le hicieron a mi hijo, que yo, yo también, yo, nada, estaba yo cambiando su pañal. ¿Cuál? Pues se lo, le hizo maldar, le, lo tronchó, quiso. Pues, pues, ya no me dejó moler. Y llora, y llora, más que le da yo pecho, yo no lo agarraba, porque le dolió su espionacita. Y lo fui a ver, este, el abuelito, porque él sabe asomar. No, pues, este, no, pues, ya no entiendes tú, dice, porque me, el otro niño que estuve primero, que le enseñó, lo volvió también, luego se sentaron a la fuerza, lo bañaron. Y así estuvo mi chamaquito. Ya no, ya no tenía, ya no se podía levantar, ni sentar, y tenía yo que levantar. Y así, y entonces, este, por eso me dijo el abuelito, y tú ya no entiendes que estás dejando, lo voy a curar, dice, pero ahora sí, donde tú vas, tu bebé aquí, tu bebé aquí, vas al baño, vas a, entonces quedaba el molino, está ya el pueblo, mi tenate aquí, mi bebé aquí, ya no lo dejaba yo. No, pues, más que me pedía esas chamacas que me iba a ir, ya no le daba yo. Este, por eso lo llevamos mucho con el abuelito, porque él les salvó la vida. Él les salvó la vida, a su hijo. Su hijo que ahora, pues, anda lejos. Ajá, por eso los queremos, el abuelito. Mi hijo también lo quiere. Le compra su chamarita, y le da. ¿A usted le gustaría volver a ver a su hijo, tía? Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal si un día viajamos hasta donde vive, a ver si nos recibe? Lo vamos a ir a buscar, creo. Ajá. Lo vamos a ir a buscar, a saludarlo, y para que usted ya esté un rato con él, algo así puede ser, tía Mari. Porque, pues, el tiempo va pasando. Ajá. Pero sí me habla por teléfono. Qué bueno que le habla. Ajá. Porque de alguna forma debe haber comunicación. Porque la señora que vino hace rato dice que me va a hablar el domingo. Pues, yo voy a ir a contestar. Y, pues, ahí platiquen, tía. Y cuando viene, este, me dice, me siento mal, me siento mal que te dejo, dice. Pero, ¿cómo tú que estás en tu casa? Dice, ¿qué? Me dice, me dice mi hijo, me quiere mucho. Y yo también lo quiero. ¿Te le duele mucho que su hijo se va? Mande, Licha. Hay un gato. En picharrito. Hay un gato. Ajá. Llego, tía. Ahorita lo vamos a ir a ver y le vamos a dar de comer, Licha. El gato, dice. El gato, tía. Llego, tía. Dice que lo lleve usted, dice. Llego, tía. Ah, que yo me lleve el gato. Ajá. Y luego, ¿dónde lo guardo? En picharrito. Pero el gato tiene dueño. Sí, lo llevo usted. Por ejemplo, ¿de quién es el gato? El mío. ¿Es tuyo el gato? Ajá. Llego, tía. Llego, tía. ¿Qué está hecho ahí en el carro? Ajá. Un pan, café, leche. Es lo que come. Ajá, un pollo. Ah, también come pollo. Un pan, leche, café, un pan, café. Mira, verás, tal bonito el gatito. Sí. Este es un gato. ¿Cómo se llama? Picharrito. ¿Chicharrito? No. Picharrito. ¿Cucharito? Ajá. No, chicharrito. Ah, llama chicharrito. Ajá. Ah, como el futbolista. Ajá. Ajá. Chicharrito, dijo tía. Tía, ¿y el gato sí es de ella? Ah, pues me dijo el señor, este, luego lo llevé porque ya sabía yo que sobaba el abuelito. Lo llevé luego. No, dice, no puedo, este, no puedo curarte ahorita. A curarse, dice, porque tengo chivo y voy a cuidar. Ya, bien, lo traes en la tarde, me dijo la abuelita. Mira, sí, mira. Híjole. Digo. Perdón, tía. Mira. Picharrito. Chicharrito. Picharrito. Está chulo, ¿verdad? Sí. Oye, si se come bien, lo tienes bien cuidado. Sí, picharrito. Sí, picharrito. Está bien gordita. Está gordito, tía. Sí, bueno. Se ve que sí lo cuida. Y por eso me dijo, me dijo el abuelito, pues lo voy a curar, dice tu hijo, pero ahora sí me lo vas a cuidar. A donde tú vas, tu bebé aquí. A donde, vas al baño. Y así lo hice y ahí está, ahí está mi hijo. Le recomendaron que esta temporada no soltara al niño, lo siguiera cuidando, tía. Sí. ¿Verdad? Por algo era. Ajá. Chicharrito va a comer. Ah, pero Chicharrito es de ahí adentro, no es de aquí afuera. ¿Qué es lo que pasó, Licha? ¿Qué es lo que pasó? Sí. ¿Se fue Chicharrito? Sí. ¿No quiso comer? No. Mejor, ya se escondió abajo de la cama. Y es que ahí está la comida de Chicharrito. Sí. Pero Chicharrito, por lo visto, pues no quiere de comer. Sí. Te digo, Licha. Sí. Ahí, déjalo, ahí solito tiene que regresar a comer. Tal vez, ahorita Chicharrito no tiene hambre. Ajá. Y ahorita, ahorita solito va a regresar donde están las croquetas. Ajá. Para que coma. Sí. ¿Sí? Sí. Mientras, ya se está preparando el pollo. Sí, ¿no? Para que tú comas con la tía Mari. Sí. Pura piernita. ¿Qué pieza de pollo te gusta más a ti? El pollo. Hay pierna, estás muslo. Sí. O de por sí, cualquier pieza. Sí. El pollo. Licha, ¿te gusta el arroz? Sí. Ah, el pollo. Sí. ¿Va a ir combinado con arroz? Sí. ¿Para que coma sabroso ahorita? Sí. Bueno. Sí. Abrazo. El abrazo con Licha en este momento. ¿Verdad, Licha? Gracias por el abrazo. Otro abrazo. Sí. Está bien. Gracias. Sí. Mande. Allí en la casa. ¿En la otra casa? No, a Licha. ¿Lety? No, a ti. ¿A mí? Allí, mira. Allí, este... Allí, mira. Allí. ¿Hasta allá? Ajá, en la Licha. ¿Hay algo? No, no, Licha. Está bien, Licha. A la Licha. Está bien. A la Licha. Licha. Bueno. Muchas gracias por el abrazo. Gracias. Y otra. Ya llevo tres abrazos, Licha. Algo que nace de su corazón, de ella. ¿Verdad, Licha? Sí. Más cuando un abrazo es sincero de tu parte, Licha. Gracias. Sí, a ti. ¿Quieres llorar? ¿Por qué, Licha? Licha. A ver, dime por qué es que lloras, Licha. ¿Te pasa algo? Licha. Bueno. ¿Por qué es que estás llorando o es porque estás contenta? ¿Me puedes platicar por qué es que lloras, Licha? Sí. A ver, dime, te escucho. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿De por sí? Ay, mi madre. Y es que algo vino a la mente de Licha, la cual, pues, ya la puso sentimental, la cual ya le hizo derramar lágrimas. Licha, lo vuelvo a repetir, Licha se pasea todo el pueblo de un lugar para otro. Licha solamente sabe lo que ha vivido sola y lo que ha pasado tal vez con más personas. ¿Verdad, Licha? Sí. Ya no llores, Licha. Ya no llores, sino yo también me voy a poner triste. ¿Sí? Sí. Mejor ahorita nos apuramos a preparar el pollo. Sí. ¿Tienes algo en tus manos? Sí. ¿Qué es lo que tienes, Licha? Sí. Con estas manos trabajas mucho, ¿verdad? Hoy en la mañana, ¿qué es lo que hiciste? No, no, no. El huevita. El gato. Mira, el pan, el huevita, el pan. Mira, mira. Tú, mira, el gato. Mira, el pan. Allá anda, míralo. Ahí también. Chicharito. Ven. Ven. Ya se fue Chicharito, Licha. Ven. Híjole. Chicharito se acaba de escapar. No, ahora. ¿Ya se fue? Sí. Vamos. Ay. Ya se fue, mira. Ven. Ven, ven, venida. Ven. En ocasiones le dices menino, ¿verdad? No, chicharito. Chicharito. Ajá. Pero ya escuché que le dijiste menino. No, chicharito. Ah, chicharito. Ajá. Sí. Pues come café, leche, café, pan. Café, leche y pan. Y pan. Es que así ya lo acostumbraste y ahora no quiere croqueta. No quiere. Pan, café, leche. Y leche. Pan, café, pan. La abuelita. Sí, la abuelita. Sí, la abuelita. Ella, está. Ella, está. Ella, está. Ella, está. Pan, la abuelita, está. La abuelita, está. Ajá. El pelo. Está bien, leche. Sí, sí. Tenemos aquí el bracero. Al fondo algunos tabiques y un poco de leña. De una vez me estoy adelantando con el arroz. De este lado tengo lo demás. Sí. Se va a ocupar de estos chiles. El chile guajillo, chile ancho. Tengo ajo, cebolla. También tengo hoja de laurel. Hay pimienta y orégano. Licha. Ahorita me das permiso de colocar la ayuda. ¿Sí? Sí. ¿Ya viste ahí en la caja? Sí. Llamamos también a la tía Mario ahorita. Sí. Ahí vienen muchas cosas. Ahí está lo demás, mira, Licha. Ahí está la demás ayuda. Vienen huevitos, muchas cosas. Hasta una cobija. Sí. Viene una cobija también. Sí. Aquí, aquí. Ahí, ahorita por aquí la voy a colocar. Sí. Está bien. Cremita, mira. Para la cara. Ah. O para las piernitas, para que no se resequen. Sí. Sí. Bueno. Sí. Está bien. Pues, Licha, luego, luego, ocupando la crema. Ahí, ahí está, mira. Híjole, no sale. A ver. ¿Ya salió, Licha? Sí. Apagó. 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 Tú me tienes, tú. Y ahora sí a ponerse un poquito. Sí, tú me vien. ¿Verdad, Licha? Apagó. Híjole, sí. En la carita, Licha. Ahí está, mira, bien bonita. Y también en los pies y piernitas. Y sigue la preparación poniendo ya la cebolla. El lomito anuncia que se está haciendo algo. Hoy para Licha y para la tía madre. Se agrupe. Mande. Hay algo más. Ajá. Se agrupe. Sí. Ajá. Está bien. Hay empañado a este. Ah, bueno. Ajá. Está bien, Licha. Sí. Veo que no te quedas de quedito. Ya te viniste para acá. Vas para allá, ¿verdad, Licha? Sí. Con muchas fuerzas. Sí, ¿no? Licha, el pollo ya está en la lumbre, ¿eh? Sí. Ahorita ya va a quedar. Sí. Bueno, Licha. Sí. Picharito. Chicharito. No, picharito. Picharito o chicharito. No, picharito. Picharito, café, leche, café. Ahí tenemos la cebolla. Ya pues es hora ya de colocarla en este lado. Pues ya está bien frita. Sí. 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 Ahora el chile se comienza a freír. Estos aromas que desprende, pues es algo impresionante. Ahí lo veamos, miren. De hecho es un ratito nada más. Esto es rapidito. Al igual. Lo quitamos rápido. Lo quitamos rápido de la cazuela. Si no, pues se nos quema. Y ya luego se le pone, sí, el otro chile. Ahí lo tenemos. Al igual, pues le sigo, pues le sigo moviendo. Ahí le ponemos, sí, el clavo, pimienta y el orégano. Y va de regreso el chile ancho. Ponemos un poco de agua. De hecho vamos a esperar que se ablande, ya que todo esto es lo que se va a moler. Y después se le va a poner, sí, se le va a poner al pollo. Lo que yo como le doy a ella. Así es que tía, si ahorita está comiendo un pan. Sí. Licha también está con su pancito. Sí. Ya ves, Licha. Mira cómo tía Amari te quiere mucho. No quiero, sí. No quiero. Con cuidado, porque estás comiendo, Licha. Ya. Ahora sí a sentarse, ¿verdad? Sí. Sí. Amari, pues muchas gracias. Gracias por darle de comer a Licha, porque pues no, veo que no hay alguien más que le dé a tía. O que le dé. Ajá. Al igual, al fondo viene fruta para ustedes, tía. Ahí está la canastita, mire. Ya la vio. ¿A ti? Esa frutita se les queda a ustedes, tía. Sí. Mire, ahí está la fruta. Plátanos, uvas, viene una piña. Por ahí tenemos el melón y la sandía abajo, tía. Ahí tenemos la sandía, mire. Sí. La frutita aquí se queda. Licha. Se gane. ¿Ya viste? Sí. Fruta también, ¿eh? Sí. Para que comas fruta. Sí, tío. ¿Sí? Sí, tía. Está bien. Bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tía Amari, tía, pues ahí se queda la fruta. Tía. La demás ayuda está colocada ahí, mire. Ya la logró ver. Sí. Viene una cobija. La ayuda aquí la tenemos. Bendición de Dios que llegó a mi casita. Aquí llegó, tía. ¿Qué sacrificio hicieron por traerle estas cositas? Muchísimas gracias. Que Dios, que Dios lo vea a dónde anda. Primero Dios, tía. Licha. Licha, ven. Licha, ven. Licha. Mane. ¿Otra vez estás llorando? Licha. ¿Y por qué lloras? ¿Me puede decir por qué lloras, Licha? Hace ratito lloraste, ahorita otra vez. Cuéntamelo, Licha. ¿Qué es lo que sientes ahorita? Por algo llora, tía. Y Licha, pues, con sus sentimientos nos da a entender, pues, lo que siente. ¿Verdad, Licha? Sí. Te digo, Licha, ya no llores. Ya no llores, Licha. Ya el pollo casi está listo. Vamos a comer. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias a Dios. Que mandó estos alimentos. Que voy a comer con Licha. Va a comer con Licha, tía. Gracias. Gracias a usted. Me, pues, me emociona. Me da mucho gusto que a Licha, usted no la ha dejado. Le comparte de sus alimentos. Tal vez en ocasiones no lo hay. Pero lo poquito o mucho que tiene usted, le da Licha para que no se quede ella con hambre, tía. Sí. Gracias. Gracias a Dios. Que Dios le bendició que llegó a estas cositas. Gracias por darle una bendición a su ayuda, tía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bendición. La bendición llegó a mi casita. Aquí voy a comer con ella. Esperemos que se porte bien la Licha. Pero Licha ya dijo que se va. Licha, ¿verdad que ya te vas a portar bien? Sí. Tú siempre te portas bien. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias, Licha. Sí, adiós. Tía, Mari, tía. Por favor, en su manita le entrego estos billetes. Son para usted. Sí. Ay, muchísimas gracias. Ay, lo bendito. Ahí se quedan, tía. Bendito sea el Señor. Primero Dios, tía. Me llegó este dinerito y lo voy a cuidar. Ya usted decide en qué comprar, en qué gastarlo, tía. O guardarlo, si se puede. Sí. Voy a pasar con Licha, tía. Ajá. Sí, Licha. De hecho, a Licha, tía, mire, a Licha le voy a dar unos billetes. Te van a dar dinero, pero lo vas a cuidar, ¿eh? Tía, me vas a hacer un favor. Estos billetes son tres de a cien únicamente. El resto ahorita se los va a dar a usted y usted le compra más cosas a Licha. Es que en realidad, no sé si Licha vaya a cuidar bien los billetes, tía. O me lo das y cuando quieras algo ya te doy. Mientras le entrego estos tres a Licha, tía. Sí, Licha. Por favor, Licha, son para ti, mira. Los cuidas bien, ¿sí? Ajá. Ahí está, guárdalos bien, Licha. No los vayas a perder. Diga, gracias a Dios. Tío. El abrazo. Tío. Cien pesos, ¿no crees que cualquier pastel? Tía Mari, tía, mire, para Licha son mil pesos, únicamente le di trescientos. Hágame esto un favor. A usted le entrego el resto para que se lo guarde a Licha. Ajá. Y cada vez que Licha quiera algo, le compraste más cositas con estos setecientos, ¿sí? Sí, porque si le doy todo, en realidad, por la discapacidad que tiene. No lo vas a ver, no lo vas a ver, cuidar. No vas a ver qué hacer con el dinero, es mi idea. Ojalá sí sepa. Por eso, para no tomar otros riesgos. Por favor, tía Mari, ahí le compra otras cositas a Licha, ¿sí? Cualquier cosita, ¿no? Ahorita de jaboncitos, no se preocupe. Porque a ella le gusta mucho la coca. La coca. Sí. Y luego se compra su coca. Híjole. Te entrego este, mira. Refresco. De este rojito, sabe sabroso. Ya me enteré que te gusta de otra marca. Pero este es bueno también. Sí, tía. Bueno. Sí, tía. Ahí ya le entregué el refresco, tía. Sí, sí. No hago tortillas porque, este, como estoy sola, yo cuando viene ella, pues ya me, ya le doy tortillitas, comida, lo que quede, lo que tenga. Semprano, este, nomás un café le tomamos. Dice, café. Y le digo, no tengo tortillas, no me va a alcanzar. Me dijo, vamos a traer tortillas. Ya fuimos a traer tortillitas. Y ya tengo tortillitas para ahora y mañana. Lo que compro son 20 pesos. Y ya me alcanza para dos días. Para mí, para mi perrito y todo. Para ellos también, tía. Ajá. Con este dinerito. Gracias. Gracias, padrecito lindo. Que me mandaste el dinerito con este que tengo yo. Para pasar el día. Ahora, que quiero, que ya compro mis cositas. Este, vino una señora a vender ropita. Le digo, pues, si no, si no desconfío, pues déjame. Y cuando tengo ya el pago, le digo. Sí, dice, ya me dejó, con ropita. Y bendito sea Dios que ya llegó mi dinerito. Ya tengo para pagar. Para pagar ahora, tía. Mi pan, que voy a comprar más tortilla y pan. Azúcar, ¿quién sabe? Azúcar no, tía, porque aquí viene. Ajá. Arroz, jabones. Todo eso no va a ser necesario que lo compre. Porque aquí está en la despensa, tía. No más mi tortillita y pan, ¿no? Eso sí hay que comprar. Gracias. Gracias, que ya le va a comprar las tortillas y pan alicha. Gracias a Dios. Sí, tía. Que Dios le dé más vida y fuerza a donde andan. Y todos los días, no solo un día, todos los días. Más de acordarse de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame, le digo, mi virgencita. Y voy a mi mandadito, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ya, agarro mi caminito y voy. Y la señora, donde voy a comer, es buena gente. Luego me convida un taquito. Dice, nena, un taquito y come. Ya, como mi taquito. Pago su tortilla, ya me vengo. Yo no soy mala con la gente. Y ya vemos un bonito ejemplo. Usted le da licha, usted va a otra partecita, y a usted también le dan. Ajá. Esa es la recompensa. Y me dice ella, la señora, pues, y ahí, este, se vino con tu nene. Dice, aquí dice nene, no dice bebé. Viniste con tu nene. Sí, le dije. Pues ahí me anda siguiendo. Le digo, ni más que le voy a correr. Le dije. Y ya, dices, ya le combiné un taquito también a ella. Ya comemos, ya nos venimos. Ajá. ¿Quién sabe por qué salió así la chamaca? Dice, porque cuando vivía su mamá no era así, dice. Pero se lo vio mala. Le roba jabón de la gente, ropa. Y no se lo pone, sino que la vienta por ahí la barranca. No se lo pone. Y dice, por eso dice ella, ¿quién sabe por qué salió así? Cuando su mamá vivía, no, no hacía así, dice. Es que quién sabe. En realidad, o hasta este momento, no se sabe por qué es que Elicha sufre de una discapacidad, tía. Ajá. No se sabe qué es lo que pasó realmente. Sí. Sí. De sí, nació malita, creo, porque cuando vivía su mamá, este, se salía a medianoche y le decía, Elicha, ¿dónde vas? Estas noches. No le hacía caso, abría los puertos, sí, para la calle y agarraba. Y menos ahorita, que ya no bebe su mamá. ¿Ya no está la mamá? Ya no. Tía, nos asomamos con el pollo. Le seguimos preparando el pollo, tía. Ay, ya. Es lo que vamos a moler junto con lo demás. El pollo, pues ya está en la lumbra, ahora sí le ponemos, pues, todo lo que es molido. Ahí está. Las piezas de pollo. Ahí le ponemos las hojas de laurel y un poco de sal. Ahí están las calientitas. Bueno, pues ya es hora de servir la comida, pues ya está lista. Híjole, pues ahí voy, mire. Y así es como quedó, eh. Le voy a poner un poquito de arroz y de este lado. Ya quedó listo. Es que es hora de recibir tía María. Ya invitó a la tía María para que pasen a la mesa. Ya es hora, Licha. A comer, ¿sí? A comer pollo. Tía María también, por favor, tía. Ahí están los platos, mire. Híjole. Adiós. Que me cayó la bendición de Dios. Bendito de Dios. Que no me falte todo el día de Dios. Que a mi hijito también, a donde esté. Que no le falte de comer. Buen provecho, tía. Licha. Ya puedes disfrutar de tu pollo. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está el pollito. Por aquí están las tortillas, mira. Si no, pues la comida se enfría. La preparación de hoy, así es como quedó. Un exquisito pollo. Con arroz. Y pues todo lo demás que se le puso al principio. Y preparado, pues, a la leña. En el cual, como siempre. Le da un sabor especial a las comidas. De hecho, el pollo, pues ya quedó listo. Y por aquí está lo mío. Creo que a todos nos da gusto. Que Licha, pues, está disfrutando de su arroz. Tiene una discapacidad. La cual, pues, en ocasiones. Pues, la tía María explicó que le da por pegar. Pero puede ser por lo mismo que ella padece. Aún así, Licha tiene su corazón. Una gran bondad que la acompaña. Y la cual Licha mencionó que le encanta el baile. Híjole. Bueno, con permiso. Ahora sí me voy en contra de, pues, en contra de la pierna. A ver. Pues, le voy a dar la mordida de una vez. Licha. Mira. Ya viste cómo quedó mi pierna. Está sabrosa, Licha. ¿Ah, tú también? Con cuidado. Puedes morderla también, pero con cuidadito. Y despacio. ¿Sí? Que mira la mía. La mía. Híjole. Y ahí está lo demás. Me estoy despidiendo. Saludos a todos. Gracias. Pues, ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.